Mira, me recuerdo, eso sí que me recuerdo de un día que fui a una tierra muy grande, sembrada de trigo, ¿sabes lo que es? Una mies, ¿no? Que bueno, por el valle todavía hay. Todavía hay unas cuantas. Pero no hay mucho, ¿eh? Bueno, pues me voy yo allí, y me pongo a llorar, sola, porque es que era una tierra enorme de grande y ya las espías estaban doradas, estaban para segarlas y no tenía yo más que unas manos, dos manos, dos manos, una hoz, ¿no? Y mis manos para segar. Y luego había que ir, lo que había segado, juntarlo allí y después con el carro, recogerlo, recogerlo y llevarlo a la era, llevarlo a la era y trillar, el mismo día a lo mejor. Porque, como dicen, la mies es mucha y los operarios poco. Pero entonces, aquello lo viví yo, ¿eh? Y bueno, por después vino uno con un dalle, el dalle, entonces ya lo segó, lo hicimos gavillas, ya, a la era. Y luego, se recogía en un montón y se vendaba, se echaba al aire con el bieldo. Y si hacía aire, y si no hacía aire, pues al día siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!